La tercera Cámara Penal inició hoy el proceso contra los... ...de Santo Domingo, están con el grito al cielo por la... ...de abogados se pronunció en contra de los desacatos de la Policía Nacional que desconoce las órdenes de libertad. La justicia es la verdad en acción. Desde el estrado. En pantalla vemos a un hombre cuya historia ha impactado a muchos esta semana. Se trata de un coronel discutiendo acaloradamente con un diputado y sus acompañantes luego de que el legislador intentara penetrar con su vehículo en un área restringida en el Parque Mirador Sur. Aunque el coronel luce fuera de control, exaltado y mostrando algún nivel de autocompasión por estar levantado desde las 4 de la mañana, la mayoría parece simpatizar con su posición y han expresado cierto rechazo en contra del legislador. El legislador, por cierto, es el diputado por San Cristóbal Rafael Abreu quien acusa al coronel de ser un delincuente que estaba borracho o drogado y que le apuntó con un arma. Por alguna razón, los medios de comunicación, las redes y los blogueros parecen no dar importancia a las acusaciones del legislador. En cambio, resaltan y ensalzan al coronel, a quien aparentemente le encanta posar para las cámaras de fotografía. El coronel estuvo en Irak en el año 2004, el coronel tiene una hija en Pepillo Salcedo, el coronel es un atleta, el coronel es admirado por las mujeres. Lo que nadie dice es que ese coronel se mostró muy violento en contra de un diputado y que, por tanto, está de más preguntarse qué no haría en contra de un civil ordinario. ¡Oigan, oigan! ¡Oigan, teniente, permiso! ¡Persiso! ¡Persiso, teniente! ¡Oigan! 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 ¡Por aquí, ser igual! Yo lo voy a dejar. Yo lo voy a dejar, pero tienen que entender que aquí el faltó el respeto, que él faltó. Hay un maratón que es fácilmente a morta velocidad. ¡Mátanos como una gente! Yo me trabajo con pistón, hermano, porque yo no sé quién me hermosa viento. ¡Es para para pararlo allí! El señor diputado que dio así, excusenme de que no sabía más nada, Algunas versiones informan acerca de una supuesta investigación del incidente llevada a cabo por parte del Ejército Nacional. El Ejército de la República Dominicana ejecuta una investigación del incidente ocurrido entre un diputado y un coronel de la institución por una alegada violación a una disposición sobre tránsito vehicular en los alrededores del Parque Mirador Sur. La portavoz de la institución, María Cristina Rodríguez, dijo que desde que se enteraron de lo sucedido, iniciaron el proceso de investigación correspondiente. Sin embargo, el ministro de Defensa negó esta versión y señaló que no hay investigación en curso por la discusión entre el coronel y el diputado. El ministro de Defensa, Rubén Paulino Sen, informó que no hay ninguna investigación con relación a la discusión mencionada. El ministro de Defensa cree que el coronel Edison Taveras Rodríguez estaba cumpliendo con su deber y eso no amerita ningún tipo de investigación. Pero realícese o no la investigación e independientemente de que la competencia por la simpatía del público la gane el coronel o el diputado, lo cierto es que la tecnología actual hace posible que situaciones como la que afectó a ambos hombres pueda solucionarse de un modo menos personal. Yo lo voy a dejar ahí, pero tienes que entender que el faltó y respeto, que el faltó. Hay un maratón que es fácilmente abierto a velocidad, mata a una gente. Yo me tengo que levantar con pitón, hermano, porque yo no sé quién me decía. El señor diputado, que yo decía, excúseme que no lo sabía más nada, porque si mato a un muchacho ahí, aquí está todo el mundo trabajando. Yo estoy bajo agua, estoy cerca de las 4 de la mañana trabajando. Para que me vean. La justicia es la verdad y la acción. Desde el estrado. Y con la ley.